Mi nombre es Germán Ravena, formo parte de la dirección de Maipú. Este proyecto es un nuevo proyecto que ha tomado inicio ahora en enero del 2024, en donde a través de este proyecto nosotros somos el primer caso en Argentina en generar energía comunitaria. Así que nosotros a través de 1.600 paneles, que para que tomen dimensión, guardamos más de 250 autos abajo de esos paneles. Esos paneles inyectan energía y bueno, va para distribuirse en la red. Así que bueno, para nosotros es todo un desafío nuevo, es algo distinto a lo habitual que sabemos hacer, pero sabemos que es un proyecto que por los próximos 20, 30 años va a trascender en la sociedad. Este es un programa superador, porque busca generar en un lugar distinto al lugar donde se consume. Maipú acá está generando energía que inyecta en la red, efectos de la compra, y esa compra queda acreditada en ocho medidores del mundo Maipú, que están ubicados en distintos lugares donde nosotros nos encontramos aquí ahora. En este momento el 47% de toda la generación distribuida instalada en Argentina está en la provincia de Córdoba. Casi la mitad de toda la potencia instalada en Argentina está en nuestra provincia. Este es el primer caso de alguien del sector privado que invierte, primer caso en Córdoba y primer caso a nivel nacional, y tenemos mucha expectativa de que esto explote, digamos. Si ustedes se den una idea, estimamos que esta inyección de energía fotovoltaica por parte del mundo Maipú va a llevar a una reducción de emisiones de 600 toneladas de dióxido de carbono. Uno a veces mira nada más que la parte eléctrica, los números, pero contribuir a través del sector privado, una iniciativa del sector privado, a emitir menos gases de efecto invernadero que son nocivos, y que esto es una contribución que también hay que resaltar. Este es un proyecto para nosotros que es, en principio, un sueño y ahora una realidad. Este proyecto, en el ámbito privado, estamos marcando un antes y un después. Somos pioneros en Argentina, somos el primer caso de generación de energía, de energía solar. Así que, la verdad que por ahí todavía no dimensionamos.